Ya podrías haber perdido una vida, que yo voy con dos vidas solo Ya era... No era perder una vida, perdía a los dos Pokémon y subbloqueaba el juego y perdía del todo Ya era la puta hora Ya era la puta hora de tener algo de suerte, tío Con cinco destellos en contra Aparte que día de pago no tiene el 100% de precisión, creo Ay, súper épico, ¿eh? Hostias Flipas Segunda media ya A ver Ya iba siendo hora Yo iba siendo hora, de la sorda Vale, pues... Tía de pago tiene el 100% de precisión ¿Ah? ¿Sí tiene el 100% de precisión? Sí Pues bueno, igualmente, tenía cinco destellos en contra, tío Ya tenía una chorra... Ya, es que... ¿Sí, tío? No, digo que vaya combate, o sea, el cabrón De este yubu clarena A ver cómo tú te escapas de eso, ¿sabes? Y encima contra Arcanine, que era el único Pokémon que podía usar Porque antes tenía onda trueno y no sé qué más O sea, vaya mierda, tío Vale, ahora tenemos que hablar sobre Por dónde continuar Y a qué nivel está el siguiente entrenador Para no pasarnos A ver, ahora se hace lo de la cueva Que es entregarle la carta al tonto este Con el fetiche de las piedras A Máximo, creo que se llama Y luego es ir a la siguiente ciudad Que no es el gimnasio ahí Y creo que hay dos rutas de por medio Este entrenador, ¿lo hiciste al pescador? Al pescador, no De hecho, estás al lado de la cueva, ¿no? Sí Si vas por arriba, por la orilla Hay una Pokéball y otro entrenador Ok Tiene un Flagsur Vamos a hacer este entrenador Y seguimos con la lente ¿Habías comentado acerca del nivel del siguiente entrenador? El 21 El 21, ok El siguiente, bueno El Pokémon más alto Y hay muchos combates entre medias Contra entrenador, obligatorios O podemos ir de Chile Obligatorios, creo que no Bueno, no, espérate El Flagsur me acaba de hacer onda certera Que es otro ataque legendario Ah, ¿qué pasa en mi, lo que? Onda certera Físico No sé qué pasa en mi, lo que, loco Vale, Flagsur muerto Vamos a poner un poquito de turbo por aquí Habías hecho un Apokable por arriba, ¿no? Ahí está Proteínas Y otro entrenador que vamos a hacer justo ahora Tiene dos Tiene dos y el primer es Stunler Creo que a este Nissu le vamos a meter un poquito de turbo, ¿no, gente? Tumbarrocas Te vas a quedar todos los renos o algo Ah, eso Eso parece, tío Agumana el 17 Y me saca Wailord Saca Wailord Vamos a empezar con un Marafi Acoso Marafi Otro puto legendario Me ha metido un golpe crítico de algo Y me ha dejado tiritando Vamos a cambiar Marafi es agua puro ¿O no? Marafi Creo que era agua puro, sí Tumbarrocas Borsónico, hijo de puta Bilis Eso era veneno, ¿no? Creo Sí Ah, se ha suprimido la habilidad de Agumono Ah, bueno No, no importa entonces Vale Ah, de un ataque más debería caer Así que tumbarrocas He fallado No Plancha voladora Buah, me pueden matar, ¿eh? Vale Uff, no me ha quitado demasiado Ah, es que antes me he metido crítico Y me he quitado la mitad de la vida Plancha voladora de... ¿De qué? Ah, Wailord O sea, anda que no es grande el Pokémon Y la animación de la plancha voladora Ah, era como súper espectacular Te cae la ballena entera Era bastante espectacular eso, tío ¿Te imaginas eso en la vida real? Tiene que ser jodidísimo Que te caiga una ballena Ya solo con su zumbido Se supone que te revienta los tímpanos Y te mata Ah, escuché No sé si es verdad, ¿vale? Pero escuché que si estás Al lado de una ballena Te mata directamente Solo por el sonido No hace falta ni que te toque Que te mata Porque te estallan los tímpanos Te estallan los tímpanos Te estallan la cabeza Te desangras Solo por el sonido Tiene que ser brutal, ¿eh? Ajá Ahora las ballenas son armas mortales De la nada Increíble No sé si es una troleada Pero se supone que es eso Que te estallan los tímpanos Y te mueres Te estalla la puta cabeza Vale, estoy en la cueva Continúo hacia adelante Y tengo que hablar con alguien Para entregarle algo, ¿no? Con el pavo este Ah, sí Hay un señor Que Típico personaje que ves Y es el protagonista de un anime Sí Ese señor El montañero te da la MT de Estello No lo sabía Ah, sí Se supone Creo que hace falta dentro No me acuerdo Ah, pues Menos mal que ha hablado con él Porque si no, no Ah Va a haber un montón de cosas Que voy a Yo creo que a partir de ahora Voy a hablar con todos los NPC Porque si no No vamos a dejar cositas A la de acero Me acaban de dar aquí dentro Corte vacío Corte vacío para Joel Cuidado Corte vacío O sea, es que tienes muy buenos Pokémon Y además muy buenos ataques Te están tocando A ver si Miloke aprende, tío Porque Miloke es una mierda Como una casa Los combates A partir de aquí Los vas a ganar todos, eh No sé si quitarle la rapidez Mientras tú haces Lo de la cueva Y todos los entrenadores Voy a ir hablando con todos los NPC A ver si Mira, pañuelo o seda En una de las casas El primer NPC Con el que ha hablado Llamado un objeto Así que voy a hablar Con todo el mundo Sí, dale Porque de este juego Sobre todo de este Que es el que menos he jugado Tengo muy pocos recuerdos De donde se consigue Absolutamente todo Así que Vale, pues Voy a hablar con todo el mundo Ya me han dado Le voy a dejar rapidez Te voy diciendo Para que los pilles tú Lo pañuelo o seda En la casa de la derecha No sé qué Ah ¿Por la derecha? Si vas por arriba de la casa Por la vía del mar Te puedes ir a otra A la 107 Svika ha obtenido caña vieja Importante ¿Qué? ¿Dónde? Abajo a la derecha A la derecha del centro Pokémon El pescador Importantísimo Porque vamos a poder capturar En varios sitios ahora De hecho Podemos volver a capturar En varios sitios ¿No? Se puede pillar aquí En la propia ciudad De primeras Así como Oh, vale Y aquí se puede pescar también ¿No? Porque es una ruta diferente Aquí hay ruta Sí No hemos pillado nada En la 107 Tenemos que volver A todas las rutas En las que no pescamos Y pescar Porque van a ser Un montón de capturas Y mi equipo es tan malo Que necesito capturas Necesito todas las capturas Así que Si te parece Vamos a pausar un poco Ya buscar el tercer gimnasio Y vamos a capturar ¿Vale? Porque es que si no F A mí no me hace mucha falta Pero a ti A mí sí Con el equipo que te Bueno, con los pokés Que te han ido saliendo Te va a ser bastante falta Es que tengo Todo debilidad a eléctrico No tengo ataques Y mis Pokémon Están súper descompensados Y son súper malos Lo necesito Yo lo necesito Sí o sí Vale, pues Yo diría de primero Intentar en la ciudad Que Si no me equivoco Deberían de salir Pokémon Ahí está He asignado la caña Pero Pokémon en la ciudad Manací Guau Vale, ese no vale Porque es legendario ¿No? Sí Vale, yo estoy en la 107 Y el Pokémon es No pican Ha salido al 5 Es caña vieja Será el Magikarp La caña vieja Tiene el ratio De pillar otra cosa Pero Oh Dios Deberían Salirte al menos 2 ¿No? Sí El problema es que Magikarp creo que es el más común Tú Aquí no pica No, pero que está randomizado ¿No? Sí ¿Te ha salido Manafi? Me ha salido Manafi Debería ser Manafi Claro El equivalente al Magikarp Supongo Tío, no picaban nada Joder Primer Pokémon De la ruta Es Bueno Pues No me hace especial ilusión ¿Qué te ha salido? Me hubiera hecho especial ilusión Si fuera Altaria Pero me ha salido Swablu La pruebo Oh Mutada Tarda mucho en evolucionar ¿No? Al 30 creo Oh, pues no es tanto Lo único que Para los siguientes combates Para los siguientes En gimnasios No lo voy a tener De cara A lo que se viene Va a ser un poco jodido A mí me ha salido un Swablu Pescando en la ciudad Así que sí que salen más costos O sea, ese Bueno Yo ya tengo un Pokémon con nombre, ¿no? Sí O sea, no Me pido el Swablu Tú eres Electro De hecho O sea Vale, Swablu Capturado a la primera No es lo que estaba buscando Pero puede que sea Una Altaria Dentro de poco Lo que no sé Es si ponerle El nombre de la muerte A este Swablu Porque ya sabes Que con el nombre de la muerte Me como Rayo Auroras Y Rayo Hielos Oh, no Y es por cuatro Normal Volador En primera fase Y luego creo que era Dragón ¿Volador? Dragón Volador Dragón Volador Sí Cuidado que Hay Mega en este juego ¿Hay Mega? No recuerdo Donde se consigue La Mega Piedra De Altaria Pero Altaria tiene Mega ¿Qué te habías salido aquí? Vale, he enviado al Swablu Al Swablu Vale Al futuro Altaria Le voy a poner Vamos a capturar Ahora en la ciudad Más allá Pues no sé Cómo ponerle Al Swablu Yo por ejemplo El último que veo En el chat Es el Sergi Ponle un Sergi Ahí a tope Un Serginio Ahí a tope Va a ser Para Sergi Siguiente Pokémon El de la ciudad Es Que sea bueno tío Ya me merezco uno Bueno Me gusta mucho Pero Más debilidad Eléctrico Me gusta mucho Pero no es lo que estoy buscando Un volador Otro volador Me ha salido un Beedrill Beedrill tiene Mega También Beedrill me gusta mucho Pero tío Que ya tengo Cinco debilidades Eléctrico Y tengo dos Bicho volador Tengo al Beedrill También Mi equipo está más Descompensado Que su puta madre Esto es una mierda Que flipas Va a ser Y va a ir El Swablu Y su puta madre Lo va a subir A Crovan Yo sé que voy a subir El mío Yo sé que voy a subir El mío Que me gusta mucho Dos Tres Tengo campana Capturado Ah sí En la ruta Donde está la cueva Ahí Pues carta Mira Espera O sea Pueblo azuliza Ruta 106 Aquí también se puede No tenemos nada En la 106 Ok Pues tres capturas Y luego Tenemos que volver atrás Con el barco Para capturar En todas las ciudades Y demás Donde no pudimos Capturar Ni pescar Ni nada Voy a pillar Porque la 107 Ok Estoy en la 106 Ahora Necesito que me empiecen A tocar cosas buenas Tío Tengo demasiada debilidad Eléctrico No sé que ataques Me van a ser los Pokémon buenos Pero los ataques Que tengo hasta ahora Han sido muy malos Es mi oportunidad Para Generar un equipo Decente Porque si no No va a haber Puta forma El siguiente Pokémon Es Algo bueno tío Me gusta Pero No Me gusta Me ha salido Un Magneton Oh Magneton Pero Pero no es Magnesone O sea No me toca Lo puedo evolucionar En este juego A Magnesone Sí Es en la central eléctrica Psicorrayo Parece que no tiene Nada más que psicorrayo Esto va a ser duro Está tan buena Creo Oh Oh no Pero no va a subir Un Piloswine Te ha salido Un Piloswine Pero esto puede evolucionar Ah Pues ¿Cómo evoluciona? Mamoswine No lo sé Por Por intercambio Ay Dios mío No Aprendiendo Poder pasado Y es movimiento huevo Pues Me parece que está Estrupeado Tu Piloswine Tu Piloswine A ver Hemos puesto Lo de las evoluciones Imposibles Pero es que No sé si va a subir Ah Vale No Al 36 Debo evolucionar Entonces Sí Al 30 y algo Sí Al 36 Me parece que era Para las evoluciones Imposibles Magneton Capturado Petalia Ok Voy a petalia Entonces a seguir capturando Que todavía no tengo Un equipo decente Entonces En la Cien Espera No sé que ruta es esta Pero aquí hay hierbas Así que aquí no puedo pescar Voy a ir a Hacia atrás Aquí hay hierbas Aquí ya capturamos Así que aquí no puedo pescar En Ciudad Petalia No No capturamos Y hay agua Así que Ah Voy a capturar en Ciudad Petalia Que aquí Se puede capturar Mierda Tengo que quitar el turbo Tú que me ha congelado Con un colmillo hielo Tiene colmillo hielo Hielo Tiene hueso Hueso palo Habías dicho ¿no? Primer Pokémon de Ciudad Petalia Es Ah No lo puedo capturar Me ha matado ¿A qué? No espera Loop Disk Yo ya tengo Loop Disk Que evolucionaba en algo No, no Pues vaya puta mierda Tío Tengo Siete Pokémon débiles Eléctrico Y Loop Disk Es muy malo De estadísticas Tengo a Lomola Tengo a Loop Disk Tengo a Klawitzer Ah Vaya puta basura Vaya puta basura Te han matado Sí, me ha matado El queso Hostia Te queda una vida Una cosa Contamos la vida cero La vida cero Está muy fea La vida cero ¿Qué? La vida cero Está muy fea Yo Nunca la cuento Pero pregunto Porque estás jodido Más que nada No, pero Yo escalbo al airgame Bueno, no, pero Escalas al airgame Si llegas al airgame Supongo Dejarme Guayet Colmillo de hielo Te tengo que fijarlo Vida cero Vale o no vale Yo diría que no No me he tido Un mudo perírico Vale Pues te queda Si pierdes Una sola vida más Se va a la mierda Tengo 27 capturas O sea Estamos haciendo 27 capturas seguidas Y no me están tocando Cosas Te mata Si Porque no tengo nada más Para tanquear Este hijo de perra Te mata el Salamans A fin del bloque Es que no tengo nada más Para tanquear Este hijo de perra Fin del bloque Gente O sea A pesar de De tener un Un equipo mejor Iba muy jodido En vidas Y A la mierda Que ha sido putada Cero vidas Y entra ahora ¿Sabes? Después de Puto Matarme al Salamans Vale Pues Después de Haber palmado La primera vez Que hicimos El apaño De volver a reiniciar Ahora ya Si 100% Fin del bloque Ganamos Ganamos gente Ganó el bloque 9 vidas A 0 Algunas palabras Tyrex 9 vidas A 0 Segunda Dos medallas Fin del bloque Las declaraciones del Tyrex Puto palo es buen de mierda Que le ha quitado 2 vidas Le he puesto un maravilloso nombre Por cierto ¿Qué le has puesto? Hijo de puta Uno o algo así Hijo de puta Sin más Ah, le he puesto He acertado WTF He acertado En serio Hijo de puta Hay un valloclar Es verdad Si Lo estoy viendo Hijo de puta 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 Hijo de puta